Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Este es el primer Meetup de Spain Clouds que hacemos en el 2021. La intención un poco en cuanto al número de Meetups que nos gustaría hacer es como más o menos uno al mes, parecido a este. Esto es un poco lo que tenemos en mente para el próximo año. Y bueno, hoy vamos a tratar dos temas de actualidad. Para ello tenemos los dos ponentes, Miguel Ángel Gorance y Miguel Fontanilla, que nos van a hablar de autocontrol de despliegue sin Kubernetes y GitHub. Una nueva filosofía de GitHub que está muy chula. Así que, bueno, pues si queréis podemos empezar ya. Miguel Ángel, empiezas tú. Como lo hemos estructurado, es más o menos 30 minutos de charla y 10 minutos luego para preguntas, para todo el persona que quiera comentar algo. Pues tenemos reservados 10 minutos. Perfecto, yo creo que vamos muy bien de tiempo para un charla. Bueno, pues bueno, para los que no me conocen, que están aquí atendiendo hoy a nuestro Meetup, soy Miguel Ángel Gorance Fernández, soy ingeniero de sistemas, trabajo para una empresa multinacional alemana llamada Delivery Hero. Nos encargamos del envío de comida a domicilio y artículos de supermercado. Y bueno, desde que llegué aquí y desde hace ya tres años que empecé en una de las principales plataformas dentro de esta empresa, pues llevo trabajando con Kubernetes, ¿no? Y después de tantos años, pues aprendes muchísimas cosas, pasas por muchísimos problemas y hoy voy a hablar un poco de lo que yo llamo, bueno, que he denominado para el tema de hoy, autocontrol de despliegues en Kubernetes. Kubernetes, que es una tecnología que al final nos ha permitido a los equipos informáticos volvernos mucho más dinámicos, ¿no? Al final, gracias a Kubernetes, los equipos de desarrollo podemos proveer con resultados a nuestros clientes mucho más frecuentemente. Además, gracias a Kubernetes, los equipos DevOps pueden proveer de una plataforma con altas, con meticulosas medidas de escalabilidad, redundancia y tolerancia a fallos a los diferentes equipos de desarrollo dentro del departamento, ¿no? Creo que es una cosa fabulosa porque además, gracias a la introducción de la contenerización y tecnologías como Kubernetes, los equipos de desarrollo ahora pueden tener más control y más autonomía sobre su propio trabajo. Al final, antiguamente, los equipos de desarrollo necesitaban del trabajo del equipo de sistema para poder hacer cualquier actualización o despliegue de su aplicación en producción, ¿no? Y a día de hoy, una de las buenas cosas de Kubernetes es que una vez pasa por el difícil proceso de aprendizaje y el equipo de informático ya sabe utilizar la tecnología y está cualificado para utilizarla, estos pueden tomar la responsabilidad completa del despliegue de su aplicación y cualquier componente necesario para esta en Kubernetes por ellos mismos. Al final, el equipo de DevOps simplemente expone la plataforma y el resto de equipos pueden hacer uso de ella. Siempre y cuando todo lo que esté creándose esté administrado desde dentro del clúster de Kubernetes. Es decir, ya sabemos que Kubernetes tiene ciertos recursos nativos que fueron idealmente creados o especialmente creados para esta tecnología, pero ahora, gracias a la aparición de Custom Resource Definitions y operadores, bueno, pues esto se ha extendido muchísimo más, ¿no? Ahora Kubernetes te permite administrar recursos que no tienen nada a ver con tu clúster, como puede ser una base de datos o una cola de mensajes, que al final es todo parte del resultado final del equipo de desarrollo, como puede ser un servicio o una aplicación. Bueno, y gracias a otras tecnologías como Helm y muchas otras integraciones para Kubernetes, todo esto se puede hacer de una manera muy simple a través de un paquete o un commit, un pull request y cualquier tipo de cosas, ¿no? Esto es un grado a día de hoy, ¿no? Porque realmente se puede hacer real la famosa frase que se utiliza mucho a día de hoy de you build it, you ship it, ¿no? De tú lo construyes, tú lo entregas, pues esto que al final tus desarrolladores pasan por todo el, todo el, digamos, toda la, que no sé cómo explicarlo ahora mismo en la palabra en español. Bueno, pasa por todo, se encarga de todo, ¿no? Se encarga desde la creación del código, a escribir el código, a testearlo, a desplegarlo y a asegurarlo o, bueno, monitorizarlo en producción. Pero ahora voy a saltar a mi, a mi, que se me ha olvidado, voy a saltar a mi slides. Se me ha olvidado por completo que había preparado unas slides. Lo siento. Ah, bueno, una de las cosas que he puesto aquí, un subtítulo, es libertad vigilada para tus desarrolladores, ¿no? Ahora entenderéis por qué de esta frase. Bueno, como hemos hablado, ¿no? Tiene muchísimos beneficios para el equipo de desarrollo, el uso de Kubernetes y para nuestros clientes mismos también, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nuestros desarrolladores no tienen en cuenta toda la complejidad y los problemas que puede llevar el uso de Kubernetes? Después de todo, los desarrolladores no requieren de un extenso conocimiento de la tecnología de Kubernetes para empezar a utilizarla, ¿no? En su día a día. Y, al final, hay muchos problemas y muchas cosas que se les pasan, ¿no? No son conscientes de las buenas prácticas, no son conscientes de ciertos problemas que puede tener o acarrear el uso de Kubernetes en las aplicaciones a día de hoy. Incluso cuando el entorno no es tan cloud native, ¿no? Y es un poquito más en data centers privados. La complejidad puede aumentar. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que nuestros desarrolladores pueden utilizar Kubernetes de la manera más segura posible y siguiendo los estándares de la industria y la empresa? Por lo general, siempre hay un equipo de sistemas o DevOps que es el que se encarga de proveer esta plataforma de Kubernetes al resto de desarrolladores. Y, por lo general, ellos tienen mucho más conocimiento sobre el tema y sobre la tecnología, ¿no? Entonces, Kubernetes, a lo largo del tiempo, ha madurado muchísimo y es consciente de que hay diversos tipos de usuarios a la hora de utilizar Kubernetes. Y, al final, te pone herramientas para que usuarios con mayor conocimiento puedan implementar reglas y un poco poner las cosas un poco más difíciles para cometer errores por parte de usuarios más novatos. Entonces, a día de hoy, Kubernetes cuenta con tres principales recursos que nos permiten facilitar este control sobre cómo nuestros desarrolladores pueden desplegar y crear recursos dentro de Kubernetes. El primero que voy a hablar es el recurso, es OPA. OPA es un acrónimo de Open Policy Agent. Que, bueno, para el que no lo sepa, OPA es un proyecto que nació en 2016 para la unificación de la gestión de políticas en diferentes tecnologías. Tiene un lenguaje que se denomina REGO y nos permite, pues, validar la creación o la modificación de recursos dentro del clúster. La manera en la que OPA actúa es una vez despliegas la aplicación dentro de tu clúster, se encarga de interceptar todas las peticiones que llegan a la API de Kubernetes. Y antes de pasarla a la API de Kubernetes, comprueba el contenido de la petición. Si es una creación de un pod, la modificación de un deployment. Y comprueba, este contenido comprueba, con este contenido luego comprueba las reglas de admisión que tiene. Si alguna de las reglas de admisión deniega o modifica algún parámetro de la petición, pues, también hará, pues, o denegar la petición completa y no la enviará a la API de Kubernetes. O modificará la petición y luego se la pasará a la API de Kubernetes para que pueda seguir con la creación o la alteración del recurso que sea, ¿no? Entonces, os voy a mostrar un poco el ejemplo. Para este ejemplo voy a utilizar un proyecto que se llama Gatekeeper. Gatekeeper, que es básicamente otro proyecto hecho por las mismas personas que Open Policy Agent, pero un poco más enfocado a Kubernetes en sí, ¿no? Es más nativo de Kubernetes y nos permite la utilización de Custom Resource Definition que luego nos permitirán reutilizar nuestras reglas. Podéis ver mi pantalla, ¿no? Tengo un repositorio aquí, lo podéis encontrar en GitHub, es público ahora mismo, bajo mi usuario y el nombre de Spain Clouds Auto Control Kubernetes Deployments. Y en este caso os voy a mostrar también que tengo un clúster de Kubernetes aquí corriendo actualmente en mi máquina. Es un clúster que he creado con Kain, para aquellos que no sepan, Kain es un proyecto que te permite crear clústeres de Kubernetes en tu máquina local a través de Docker. Y, bueno, aquí pues tenemos diferentes cosas, ¿no? Tenemos tres espacios, bueno, tenemos varios espacios de nombre, pero ahora mismo tenemos bots únicamente corriendo en tres de ellos. El que nos interesa ahora mismo es el espacio de nombre Gatekeeper, ¿no? Perdón. Aquí encontraremos, pues, Control Manager, que encontramos tres réplicas y el Audit. Esto lo podemos configurar a través de recursos de Kubernetes. Por ejemplo, si yo quiero modificar la configuración de Gatekeeper, yo simplemente tengo que pasar, pues, un YAML, como si fuera cualquier otro recurso de Kubernetes, con la configuración escrita en la misma sintaxis de Kubernetes, ¿de acuerdo? Una vez yo creo este recurso, después de instalar el paquete, por ejemplo, yo he instalado Gatekeeper a través del repositor, del paquete Helm, como podéis ver aquí, simplemente un comando Helm install gatekeeper, yo, pues, puedo automáticamente venirme al directorio configs, y simplemente, pues, paso mi configuración. En este caso ya está desplegado y no hace falta. Ahora, las reglas. Gatekeeper tiene dos cosas. Está lo que se denominan Constraint Templates, que nos permiten crear, pues, eso, como unas templates, ¿no? Que no, para, donde introduciremos la regla que queremos seguir en Rego, en el lenguaje Rego, ¿no? Este es el lenguaje que os he comentado de OPA. Entonces, aquí, por ejemplo, os voy a enseñar uno, en el que voy a prohibir el uso del espacio de nombres del host en cualquier deployment o pod. Pues, simplemente, seguimos un poco lo que es la sintaxis de este lenguaje, y tenemos, pues, las condiciones, ¿no? Decimos que va a haber una condición de violación, que va a mostrar un mensaje, cada vez que el objeto, que es del tipo el que sea, puede ser, simplemente dice tipo de objeto, y el nombre, cuando el objeto tenga especificado el host PID o host IPC dentro de la petición que está enviando la API de Kubernetes, dará un mensaje de error y prohibirá la creación de este recurso. Del mismo modo, podemos ver contenedores con acceso privilegiado o cosas más complejas, como, por ejemplo, ¿dónde lo tengo? Tipos de ingresos que podemos permitir, por ejemplo, podemos evitar que los desarrolladores elijan libremente qué dominio crear dentro del clúster en un ingres, vamos a poner unas reglas de qué ingres van a estar permitidos en el clúster y cuáles no. Todo esto, una vez definido en este constraint template, lo puedes utilizar en lo que denominan las constraints, ¿no? Por ejemplo, el de los dominios, os lo muestro aquí, simplemente hemos creado a través de esto que se me ha olvidado mencionar, estos son los que vemos aquí en el constraint template, estos son custom resource definitions, por lo tanto, cuando yo estoy creando este, o vamos a poner este de ejemplo, ingresos a los domains, esto se convierte en una API dentro de Kubernetes y en un recurso que Kubernetes entiende. Entonces, aquí, en los dominios permitidos para nuestros espacios de nombre, vamos a decir que vamos a utilizar el tipo que acabamos de crear dentro de la versión de API Constraints Gatekeeper y vamos a decir que para cualquier tipo de ingres en la API Extensions o Networking y excluyendo el espacio de nombre Utils, solo se van a permitir el uso de dominios que sigan este patrón. Cualquier otro dominio será prohibido. Del mismo modo, tenemos, por ejemplo, host namespace, como os he comentado antes, donde decimos que prohibimos, es un tipo prohibir el espacio de nombre del host y lo vamos a utilizar en cualquier recurso de cualquier namespace que sea un pod o un deployment. Entonces, vamos a ver esto ahora. Lo primero de todo, voy a desplegar las constraint templates, ¿no? Aquí no. Aquí no. Esto está creando lo que os he comentado antes, los custom resource definitions. Por ejemplo, si ahora yo hiciese esto, primero de todo, puedo hacer un get CRD. Vemos aquí que están todos estos CRD y puedo también decir constraint template. Si yo, por ejemplo, quisiera ver qué constraint template hay actualmente creados, vemos que están todos estos, que son justo lo que hemos creado a través de este template, ¿no? A través de este comando que acabo de correr. Y aquí, por ejemplo, pues vemos que esto es un ingreso dentro de este tipo de recurso que no hay nada actualmente. Entonces, ahora voy a crear las políticas, ¿no? Los constraints en base a las templates que ya tengo creada. Todo se crea y ahora, por ejemplo, si hago esto, aparece un recurso ya. En pocos segundos, Gatekeeper, que está constantemente buscando este tipo de configuraciones, creará su propia configuración y verificará que cualquier petición que vaya a la API de Kubernetes para asegurar que cumple con estas políticas que hemos establecido, ¿no? Entonces, ahora me voy a ir a otro directorio donde tengo algunos ejemplos y tengo algunos recursos que son inválidos. Ahora voy a mostrar, por ejemplo, el del dominio, ¿no? Voy a intentar crear, os lo voy a enseñar aquí en código, voy a intentar crear un recurso con un dominio que no está aceptado. Voy a utilizar www.example.com. Este, como vemos en la configuración de aquí, en la política, no va a ser aceptado puesto que no cumple con el patrón establecido. Entonces, si yo creo e intento crear el recurso, me da un error, ¿no? Me dice que el error viene desde el servidor en el que está prohibido debido a este recurso, que es justo el ingreso a los domains que hemos creado con anterioridad y me dice que el dominio es inválido, tiene un host inválido y que los únicos dominios aceptados son de este tipo. Si yo, por ejemplo, ahora me vengo a otro donde sí yo puedo crear, tengo un dominio que sí puedo crear, como puede ser aquí en Valid Resources, tengo aquí ingreso a la domain, veo que tengo backend.stapi.com que si lo compruebo, no aquí, sino aquí, cumple con el patrón y bueno, al intentar crearlo, pues simplemente lo crea, ¿no? Y si cogemos ingres, ahí vemos que está creado sin ningún tipo de problema. De mismo modo, por ejemplo, restringido el uso del espacio de nombre del nodo. Si yo, por ejemplo, sea un pod o sea un deployment, puesto que lo tengo establecido aquí en la política, he puesto que sea un pod o sea un deployment a cualquier espacio de nombres, cuando intente crear este recurso, pues va a fallar, ¿no? Porque estoy intentando establecer el host IPC y el host PID. Estoy intentando compartir dos espacios de nombre dentro del host. Y efectivamente, si intento hacer esto, pues igual, ¿no? Me dice que está, que está, me da un error desde el servidor, simplemente que está prohibido este tipo de recurso. Dice, compartir el espacio de nombre del host no está permitido, por favor, elimina el host PID y o el host IPC. Y así es como funciona, por ejemplo, en este caso, Gatekeeper, que es básicamente una, como una especie de similitud a OPA, ¿no? Es un poco más Kubernetes, un poco más nativo hacia Kubernetes, pero al final sigue siendo OPA. Tú creas tus reglas, tus mensajes de error, como puedes encontrar aquí, yo soy, esos mensajes de error que habéis visto, los escribes tú y listo, ¿no? Cuando un desarrollador intente desplegar su aplicación y quiera crear un servicio y el servicio sea, por ejemplo, de tipo load balancer, si está denegado, no podrá. Volviendo a nuestra presentación, el siguiente recurso del que voy a hablar son las network policies. Con esto podemos restringir, las network policies son básicamente reglas de firewall que nos permiten restringir el tráfico entre pods y el tráfico de pods afuera de internet. Es básicamente igual que un firewall convencional, la única diferencia es que tú despliegas estas reglas o creas estas reglas a través de archivos YAML, como si fueran recursos de Kubernetes y con la misma sintaxis que cualquier recurso dentro de Kubernetes. Además, una de las ventajas o bueno, una de las cosas mejor que tiene las network policies es que al ser nativo de Kubernetes también puedes utilizar la propia sintaxis de Kubernetes para señalar qué tráfico quieres aceptar y qué tráfico quieres denegar. Eso sí, uno de los inconvenientes que existen con este tipo de cosas, con las network policies, es uno, que por accidente podemos bloquear toda la comunicación si no, no tenemos cuidado con la sintaxis de Kubernetes, como por ejemplo, qué etiquetas vas a intentar filtrar para aceptar o denegar tráfico y otra cosa es que no todos los CNIs, no todos los container network interfaces soportan esto. Algunas que sí lo soportan son Calico, Wave y bueno, pues algunas otras. Como Silvium también, por ejemplo. Voy a haceros otra pequeña demostración. Aquí tengo, pues, he creado unas network policies donde digo que todo en el espacio de nombres, por ejemplo, un espacio de nombre que he creado que se llama Green, Green, todo va a estar denegado. Por defecto, cuando yo creo un espacio de nombres, le voy a aplicar una network policy que va a denegar todo el acceso de entrada a cualquier pod. Luego, voy a tener aquí tres servicios, un servicio llamado backend, un servicio llamado frontend y un servicio llamado infra para probar. El servicio llamado backend lo voy a desplegar un deployment o va a crear un deployment con una pequeña API en el espacio de nombre verde, ¿no? Green. También va a crear una network policy que va a permitir a cualquier pod dentro, a cualquier pod que tenga la label backend, servicio backend, va a permitir el acceso a cualquier pod que esté dentro de un namespace que contenga una label del tipo team infra. Y luego, va a tener otra regla que va a permitir la conexión de frontend con backend en el que decimos que cualquier pod del tipo que tenga una label equipo orange en el espacio de nombres y que el pod contenga servicio frontend, le vamos a dar acceso al puerto 4040. luego frontend pues es lo mismo, un deployment y el network policy en este caso solamente tiene el acceso de infra. Entonces, ahora si yo me vengo aquí, vamos a desplegar este, vamos a desplegar estos servicios, desplegamos backend, desplegamos frontend y desplegamos útiles. Infra, perdón. Estos han creado en diferentes espacios de nombre, por ejemplo, tenemos el espacio de nombre verde, green en inglés, tenemos el espacio de nombre orange y tenemos el espacio de nombre utils. Se están creando los contenedores y ahora, mientras se crea, voy a, hasta que se crea, voy a demostraros cómo conecta uno y otros no. Por ejemplo, hemos dicho que frontend debería ser capaz de conectar con backend, ¿de acuerdo? Entonces, yo hago, intento entrar en el contenedor igual todavía no está corriendo. Sí, está todavía, está tardando un poquito. Bueno, debería estar pronto. La magia, la magia del directo. Eso, y que lo estoy corriendo localmente y no tengo, no tengo una red súper fantástica de internet. Entonces, es un poco lo que hay. También me acabo de dar cuenta ahora, no me había fijado hasta ahora mismo, estoy conectado a la VPN de mi empresa. Que eso es un poco gracioso. Eso es un poco gracioso porque no sé si puede Sigue haciendo punin. Igual si me desconecto de la VPN va más rápido. voy a intentar desconectar perder la conexión, la conectividad. Perdón. Ahí estás. Vale, déjame eliminar estos spots. y a ver si esta vez hay suerte y va más rápido. En mis pruebas, porque esto lo he probado antes de venir aquí, no tardaba más que un minuto. La única diferencia es que no estaba conectada a la VPN. Se me olvidaba, estaba trabajando hasta ahora mismo y se me olvidaba desconectarme. Bueno, mientras tanto, voy a pasar antes de, voy a dejar que esto siga corriendo y voy a pasar al siguiente recurso, ¿vale? Dentro de la presentación que no necesita internet. Y son las resource quotas. Las resource quotas es otro tipo de recurso dentro de Kubernetes, nativo también, que nos permite establecer cuotas de uso por espacio de nombres. Es decir, es muy común que tú tengas un equipo de desarrollo que tiene pleno acceso a su clúster, pero únicamente restringido a ciertos espacios de nombre, ¿no? Un poco para dar un poco de aislamiento a todo el clúster y que diferentes equipos pues no, por error, por accidente, puedan eliminar o afectar cualquier otro tipo de recursos de otro equipo que esté en otro espacio de nombre. Entonces, a través de estas resource quotas podemos establecer, por ejemplo, que los pods no puedan tener más de un x límite de CPU o memoria o, por ejemplo, podemos restringir el número de pods, el número de deployment que existe, el número de config maps, servicios, diferentes cosas, ¿no? Kubernetes te permite restringir o establecer una cuota en diferentes tipos de recursos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo he desplegado una cuota en cada espacio de nombres que vamos a decir que cualquier pod no puede tener más que un core y no puede tener más que un giga de memoria asignado como petición. Y a la hora de los límites vamos a decir que no puede tener más de dos cores ni más de dos gigas. Es decir, cualquier pod que pase esto automáticamente Kubernetes no lo va a crear, no lo va a permitir. Del mismo modo, puedo decir que al espacio de nombre verde, por ejemplo, le voy a permitir un máximo de 20 config maps, un máximo de 10 deployments, un máximo de 50 pods y así. ¿De acuerdo? Entonces, ahora para mostraros un poco, vamos a ir aquí a los ejemplos y voy a intentar crear un deployment que, como voy a mostrar ahora mismo, supera lo establecido en el número de CPU. La cantidad de CPU aquí está solicitando dos cores y está pidiendo un límite de tres cores. Esto no está permitido, así que, si yo intento crearlo, vemos que lo crea porque en este caso no está restringiendo el acceso, pero, fijad la curiosidad, cero disponible, no hay ningún pod corriendo. Entonces, si yo ahora me fijo, digo, bueno, pues voy a hacer un discard de deployment a ver qué está pasando, ¿no? Me dice, pues mira, ha creado un réplica set porque no hay pods. Pues si yo ahora describo el réplica set, ya sí que veo el error, ¿no? Y me dice, pues efectivamente, error a la hora de crear el pod, puesto que está solicitando tres gigas de CPU y tres, bueno, tres cores de CPU y, no, tres de límite y dos de petición y, bueno, no puede exceder la cuota. Bueno, aquí está la cuota, ¿no? Aquí en algún sitio dice que lo que he solicitado es esto y está limitado a esto. Entonces, aquí al final del mensaje me dice cuál es la limitación que tengo y al principio del mensaje me dice cuánto he solicitado y por qué, pues en este caso no me crea el pod. Y así con cualquier otra cosa, ¿no? Si yo, por ejemplo, intentase crear 11 config maps, pues el décimo primero no se creará y tendríamos también un error, ¿no? Que podemos encontrar en Kubernetes. Bueno, lo que quería mostrar aquí, lo primero de todo, os voy a mostrar, bueno, pues que los pods se están corriendo, ¿no? Aquí tenemos el pod del espacio de nombre verde donde tenemos backend, el pod de espacio de nombre naranja donde tenemos content y útiles donde tenemos infratest, ¿no? Entonces, si nos conectamos al pod de frontend, podemos ver como si yo hago un netcat o un curl no sé a backend, en principio debería poder acceder, Porque ya hemos establecido antes la regla dentro del network policies que nos debería dar acceso. Entonces, si yo hago así, efectivamente, aquí tengo un curl con un código 200, incluso si utilizo netcat, podemos ver como al puerto 80 me puedo conectar. Del mismo modo, si me voy a backend, debería estar prohibido, ¿no? Puesto que por defecto tenemos todo el tráfico ingres bloqueado y no hemos establecido ninguna regla extra para autorizar este acceso. Entonces, si yo hago un netcat, pues ahí está, intentando conectar, en algún momento dar a un timeout, incluso si lo hago con un curl, pues nada, no ocurre nada, ¿no? Que es justo lo que esperábamos que pasase. Y ahora, desde este pod de infra que está corriendo en el espacio de nombre útil, como podemos ver aquí, este hemos dicho que cualquier pod que corra en un espacio de nombre con la etiqueta equipo infra debería funcionar, ¿no? Entonces, si yo me vengo aquí y hago un netcat de frontend punto orange, pues, me puedo conectar y si lo hago de backend, también me puedo conectar. El puerto está abierto y si hiciera un curl, me daría un, me devolvería lo que esté sirviendo desde este puerto, ¿no? Y, bueno, eso es lo que yo quería mostraros, simplemente, ¿no? Que podemos establecer una regla por defecto, que todo esté bloqueado y luego ya vamos aceptando el tipo de tráfico o el tipo de conexiones que necesitemos. Y, bueno, comentaros que, como veis, Kubernetes nos puede dar muchísima libertad a todo el equipo de desarrollo, tanto a DevOps, que nos pone ciertas facilidades para entregar una plataforma resistente y siempre funcionando a equipos de desarrollo que podrán fácilmente desplegar sus aplicaciones, probar su código y tener su propio espacio de nombre, su propio aislamiento dentro del clúster y hacer un poco todo lo que necesiten para mantener sus servicios corriendo y actualizado. También, por último, comentar que en Delivery Hero también estamos buscando nuevos héroes, así que si os apetece venir aquí a Alemania y probar suerte en otro país y vivir la experiencia de vivir afuera, Delivery Hero está buscando empleados, así que podéis mirarlo en nuestra página web. ¿Preguntas? Puedes ver ahí en el Q&A, ¿ves ahí abajo? Déjame para mi presentación a lo mejor. Sí, aquí hay tres abiertas. La primera pregunta dice si el agente de desarrollo puede hacerse autoservicio, ¿hay algún rol para los administradores de sistemas o es solo instalar, llevar en mano y coger los bártulos e irse a otro proyecto? Bueno, eso es muy difícil de decir, ¿no? en este caso no. O sea, tú instalas Kubernetes, le entregas la plataforma de desarrollo y no significa que ya simplemente te vas y que cada uno haga otro servicio. Kubernetes es mucho más complejo que todo eso, requiere de mantenimiento, requiere de un montón de monitorización y requiere de actualizaciones, muchísimas actualizaciones. De hecho, Kubernetes saca una nueva versión cada seis meses y solamente mantiene tres versiones compatibles. Es decir, a partir que tú ya estás en una cuarta versión más antigua con respecto a la última, estás fuera de soporte y cualquier cosa que se encuentre en tu versión de Kubernetes, cualquier problema o fallo de seguridad, lo que sea, o vulnerabilidad, estás vendido. Eso es básicamente uno de los problemas que tiene Kubernetes con lo rápido que evoluciona esta tecnología y por supuesto las mejoras de rendimiento constante, las mejoras para hacer deployments más seguros, más fáciles para el resto de los equipos y asegurarse de que las máquinas no fallen porque al final Kubernetes corre con máquinas virtuales o hardware, depende de lo que tú quieras instalarlo y todo esto requiere de un mantenimiento. Entonces, no, tú terminas de crear la plataforma, la entregas a desarrollo para que empiecen a desplegar sus aplicaciones pero tú no terminas ahí. Tú tienes que seguir avanzando con la tecnología y asegurando la estabilidad de la plataforma en sí. La siguiente pregunta es ¿puedo usar Network Policies con Kaleco dentro de un Netspace y además AWS es un poco redundante ¿cuál es la mejor utilizada en cada caso? Bueno, yo creo que depende, ¿no? O sea, los Network Policies son un recurso nativo de Kubernetes lo cual significa que si hoy corres en EKS y mañana corres en Google Cloud y pasado mañana eres una plataforma híbrida con tu propio centro de datos también, vas a poder utilizar los mismos recursos en cualquiera de estas distribuciones, en cualquiera de las instalaciones, tanto en en tu propio data center como en Google como en Amazon. ¿Qué es un poco redundante? Pues depende, los security crews por ejemplo por Pod tienes dos maneras de utilizarlo a día de hoy, puedes crearlo o con Terraform o puedes utilizar un custom resource definition que ahora provee Amazon con su propio operador e ir instalándolos a la vez. pero ya sabes que esto solo va a funcionar dentro de EKS y todo el mundo de Amazon. En el momento que tú intentes replicar esta instalación en otro lado va a ser imposible. Entonces yo diría que es un poco más dependiendo de lo que tú quieras. Al final es el mismo resultado que es asegurar la conexión entre el tráfico entre uno y otro. ¿Puedes facilitar a tu GitHub? Por supuesto. Déjame mandarlo por aquí. Ahí está el repositorio. Creo que lo podéis ver ahora porque he contestado. Así que ahí podéis acceder a todo el código que he creado de prueba donde podéis seguir un documento de instalación y para poder probar vosotros mismos en casa. Siguiente pregunta que acaba de salir una. Ostras, me acabo de perder. Aquí. Creo que he visto una pregunta, ¿no? Sí, la pusieron en el chat, me parece. Ah, exacto. ¿Cómo gestionan los accesos del equipo de developers a Kubernetes? Bueno, depende un poco. Kubernetes tiene lo que se denomina ARBAC o RBAC o como sea en español. La verdad es que no estoy muy familiarizado con cómo se pronuncian las cosas de Kubernetes en español. Que te permite, bueno, pues establecer reglas por roles, ¿no? Te permite decir que pueden acceder ciertos usuarios dependiendo del tipo de rol que tengan o que asuman y qué es lo que pueden hacer o dejar de hacer. Hay muchas empresas que crean namespaces por equipos, hay otras empresas que crean clústeres distintos para cada equipo y empresas que, como tú has mencionado en tu mensaje, crean namespaces por developer. Yo creo que es un poco exagerado crear uno por cada desarrollador, sobre todo porque llega a un punto en el que puedes tener 200 desarrolladores, como es el caso de mi empresa, mi plataforma, y yo creo que 200 namespaces sería una locura, sobre todo porque en el momento que falle algo y tengas que intentar interconectar las cosas, va a ser muy problemático. Y otra cosa que yo diría es que los entornos de prueba, que es donde suelen darse este tipo de casos, donde tienen un namespace por desarrollador, tienen que ser lo más parecido posible a la realidad, al estado de producción. Entonces, si tú tienes un clúster en producción con cuatro espacios de nombres y luego tienes un espacio de pruebas con 150 espacios de nombres, vas a tener muchos más problemas, sobre todo a la hora de probar la integración de tu aplicación con el resto del entorno. Entonces, bueno, lo puedes gestionar todo a través de lo mismo. En este caso, OPA, para decir qué se puede crear y qué no se puede crear y a través de ARBAC, para saber quién puede acceder y quién no puede acceder a ciertas partes del flaster. Vale, pues, bueno. Hay una última pregunta. Sí. ¿Cuáles serían para ti las reglas de OPA que deben ir sí o sí en un clúster de Kubernetes que vaya a ir dedicado a un equipo de desarrollo? Vale, pues, la primera sería prohibir los load balancers porque es muy típico que los desarrolladores intenten instalar paquetes de Helm que encuentren por ahí o intenten copiar algún código que ya alguien ha creado dentro de la propia empresa o dentro de Internet y sin darse cuenta, pues, no revisen las cosas que están creando y creen por accidente un load balancer. En algunos casos, como por ejemplo en las nubes, es súper sencillo crear un load balancer, un servicio tipo load balancer y eso lleva un coste. Además de que lleva un coste, tiene algunas dificultades, por ejemplo, o puede salirse un poco fuera de los estándares. Y es que, por ejemplo, tengas un ingress controller que sea el que se encargue de enrutar todo el tráfico, de recibir todo el tráfico de fuera y enrutarlo al servicio correcto dentro del clúster y en este caso, vas a tener ahí, pues, un poco un problemático, ¿no? Tienes un servicio que lo puedes seguir utilizando con el ingress controller pero que además tiene su propio load balancer. Entonces, es un poco problemático, ¿no? Algunas que otras que deberías también tener en cuenta es los espacios de nombre. No hay pod que tu desarrollador necesite tener el espacio de nombre del host, del nodo, ninguno. O sea, ese tipo de cosas son más para herramientas de infraestructura, ¿no? Como herramientas de monitorización y tal que sí necesitan acceder a los ficheros del nodo y acceder a los espacios de nombre del nodo para recabar la información necesaria para ti, para tu visualización. Pero una aplicación por defecto no necesita eso. Y algunas otras cosas que podrías interesantemente incluir son los dominios, ¿qué dominios quieres permitir que puedan utilizar en ingress? Y, bueno, así que se me ocurran más, no muchos más, la verdad. O sea, es que depende de cuánta autonomía le quieras dar al equipo, ¿no? Y qué tipo de cosas permitas crear y qué tipo de cosas no permitas crear. Por ejemplo, yo los load balancers es lo primero que deniego. Lo primero. Vale. Estupendo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a ti. Gracias.